Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así. Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el tonómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira al portero, las manos al sol y en mi infierno no impactos entero. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente. Sigue bailando en el aire, se sienta el ambiente. Lleva las manos al sol, con el alma gritador. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Calienta el niñao. I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más. Four, five, six, no es mi culpa mami, así, na' zit. I'm the twine, no te miento, yo no sé perder. Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré. I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más. Por parte, pues mi culpa no me ha sido así I spy, spy, no te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre arrojé Sube la mano y grita, gol Sube la mano y grita, gol Sube la mano y grita Miro para el cielo, me mira la gente Para el chocho soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yeah, yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yeah, oh, oh Y ya better watch out Y ya better not try Y ya better not pop I'm telling you why Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming Tuesday He's making a list He's checking it twice He's gonna find out who's knowing ice Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming Tuesday